¿Qué tal amigos de Youtube? En este vídeo veremos cómo diagnosticar el estado de nuestros neumáticos y cuándo debemos reemplazarlos. Bien primero conoceremos algunos de los síntomas más frecuentes que son los siguientes. Dupturas por golpes o banqueteo, desgaste irregular por una mala alineación del vehículo, chipotes por baches y exceso de presión, desgaste irregular por mal frenado y desgaste normal. Ten en cuenta que los neumáticos son de vital importancia para seguridad, confort y buen funcionamiento de nuestro auto por ello te mostramos algunos tips para saber cuándo cambiar tus neumáticos. Observa como todos los neumáticos traen un testigo que nos indica cuándo es necesario reemplazarlos, todas las marcas traen grabado un indicador que nos indica en qué parte se encuentra dicho testigo, estos serían así observa como este está más gastado que el de este lado esto se debe a una mala alineación del vehículo. Cuando el grabado del neumático llega a la par con el testigo es tiempo de reemplazar tus neumáticos. Los míos avisan cuando empiezan a salirse los alambres XD. Ahora observa el estado de este neumático causado por un golpe de bacheo y un exceso de presión este neumático debe reemplazarse. Observa este neumático con ruptura por golpe o banqueteo, este no debe utilizarse más y debe de reemplazarse, cuando un neumático ha dado su vida útil debe de ser reemplazado. Pero nunca olvides reemplazarlos por pares recuerda que existen muchas marcas que ofrecen tecnologías de punta calidad y buen funcionamiento es recomendable que compres los neumáticos que estén dentro de tus posibilidades pero siempre la mejor calidad que puedas pagar. Olvídate de comprar neumáticos de marca china recuerda que esos cabrones copean todo lo que ven. Yo me preguntaba donde había visto esta imagen pero no pude recordar XD jajajaja no es cierto esa la hice yo solo me quería sentir chino por un momento jajajaja bien sigamos con esto. Recuerda al adquirir llantas nuevas para tu vehículo debes tener en cuenta lo siguiente un aspecto muy importante es saber que tipo de llanta es la que necesitas en que medidas y de que calidad. Pero un aspecto bien importante que no debes pasar por alto es que los neumáticos caducan después de cierto tiempo, estén trabajando o estén almacenados estos tienen una vida útil de aproximadamente 50 meses. Te diré un ejemplo para que lo entendamos mejor. Recuerda que la llantera El Patito ofrece las mismas llantas que en una tienda de prestigio por 200 pesos más barata cada una, nos ahorraríamos 800 pesos que a toda madre ya salió para las chelas XD. Pues mira que ya te pillaron porque son neumáticos que tienen 2 o 3 años almacenados y en poco tiempo dejaran de servir. Todos los neumáticos traen grabada la fecha de fabricación de la siguiente manera. Con un número de 4 dígitos como por ejemplo 4108 esto con la palabra 2 se representa el número 41 como la semana que corresponde al mes de octubre y el 08 el año. Este neumático a esta fecha ya no serviría pero la llantera El Patito nos la ofrece en oferta ya colocada y con calentario jajajaja en 3 meses tendrás que adquirir nuevas llantas porque estas habrán reventado. Bien no olvides marcas hay muchas para todo tipo de vehículo no olvides reciclar tus llantas viejas esto lo haces rociándoles gasolina y prendiéndoles fuego en la vía pública jajajaja no es cierto hay recicladoras que lo hacen por ti bien amigos eso es todo no olvides dejar comentario like o lo que quieras xddddd. Xdddddddd